¿Qué supo mi gente? Bienvenidos desde un nuevo, nuevo, nuevo vídeo que tenía mucho pero mucho tiempo que no jugaba Bueno, mejor dicho, no presentaba vídeos y este ya lo había grabado pero no tenía tanto tiempo para jugar Hoy estuve un poco enfermo así que me quedé en casa y yo dije, bueno, vamos a subir el vídeo Ahora es que lo tenemos grabado y tenemos tiempo en casa Vamos a subir el vídeo de matchup, este brutal atacante Bueno, no es un atacante, es un equilibrado, pero la verdad es que tiene mucho pero mucha fuerza bruta Bueno, entonces, esta batalla no la puede grabar desde el inicio, me hubiera gustado mostrarles como juego con matchup Que es básicamente junglear los 4 bugsitos, o los jungla o los level up, como lo mencionan Ir a destruir la base de abajo Pero claro, tenemos que hablar de los ítems que vamos a llevar para matchup Y son nada más que el billete que aumenta el daño cada vez que nos causan daño Aumenta nuestro ataque, también la garra para aumentar ese índice de crítico y nuestro ataque Y como no, también, bueno, también para los jugadores cuerpo a cuerpo le cae muy bien la garra Y también entonces el periscopio que aumenta ese índice de crítico y también el ataque físico Entonces vamos a jugar siempre de esta manera, si eres muy ofensivo Si quieres ser más anotador, pues podrías cambiar uno de estos ítems, cualquiera Porque los 3 te sirven para ataque, para meterle una rodillera si quieres ser un poco más anotador Pero ya que yo juego más jungla, pues me voy full daño Bien, ahí me voy con poción, dado que como no tengo a veces me quedo un poco de corto de vida Pues la poción ahí nos recupera bastante Bien, vamos a jugar con tajo cruzado y con puño dinámico Bien, también para los jugadores que son muy muy ataque a distancia Podríamos cambiar el puño dinámico y jugar con su misión para atraerlos un poco a las bases Pues de nuestros compañeros o a nuestros compañeros Pero a mí me gusta jugar mucho con puño dinámico por la velocidad de desplazamiento que me da Así que nada, simplemente es preferencia de cómo jugarlo Yo lo juego con ambos, pero normalmente lo juego más con puño dinámico Bien, aquí vamos a atacar a esa gorda, a bajarla lo más rápido que se pueda entre 3 jugadores Para posteriormente poder bajar esa puce o poder anotar todo lo que se pueda Aquí estoy muy bajo de vida Aquí el Juppa me cura un poquito y ya los matan yo, no tengo puntos Por mientras dejo que ellos anoten y vamos a ver si logro anotar Perfecto, ya son 14 puntitos, ya están tirando mucho los enemigos Es mejor retirarse porque ya todos anotamos y pues no hacemos nada Vamos a curarnos para bajar rápidamente a perseguir ese Dregna Miren como yo llego en un minuto con esta velocidad de desplazamiento Tajo cruzado, puño dinámico, se aumenta mi velocidad y también mi ataque Y llego súper rápido en cuestiones de segundos Vamos aquí, bueno yo me voy a ir directo donde están los enemigos para que no los ganen Y vamos a tratar de bajarlo lo antes posible Bien, se lo baja el Espion Por cierto, saludos a mi team Que estoy jugando con ellos Tenía rato que no subí un video jugando con ellos Aquí está, saludos para Javi, para Jerko, para Pato, para Dine Todos son un excelente team Y con ellos me las paso jugando en mis noches de partida de Pokémon Unai Bien, también nada, es sensato, es sensato marcar siempre la distancia Ok, arriba necesita ayuda a nuestro colego Javi que es el Dregna Bien, vamos todos arriba a reventar ese Rotten Sí, ese Rotten Bien, aquí estamos todos juntos y miren como en equipo vamos a reventar Yo como soy el atacante también soy un poco defensivo Me encargo de mantener a esos magos, a esos atacantes a distancia Ok, aquí ese Nytles me bloqueó mi Unai a distancia Pero mientras que nosotros reventamos o nos encargamos de la batalla Nuestros compañeros también se encargan de ganar los objetivos En este caso el Dine que viene siendo pues el Snorlax Y mi persona nos encargamos de mantener a distancia de los enemigos Mientras que nuestros otros compañeros se encargan de llevar el objetivo O en ocasiones pues todos nos encargamos de ganar el objetivo Bien, el equipo rival ha sido muy defensivo Se quedan mucho en la base o defienden mucho en la base Y nosotros somos más ofensivos Y por eso a la larga pues terminan ganándonos Entonces es importante atacar en equipo Todos juntos destruyen, todos juntos avanzan Bien, quedan 13 segundos para el Sactos Y todos los enemigos están en nuestra base Lo que podría darnos un poco de ventaja Si los logramos matar Tendríamos un poquito de ventaja para pues el querido Sactos Vemos aquí, yo creo que me van a matar Me mataron por intentar matarlos a ellos Tal vez mis compañeros lo loguen Ahí se bajan al Garde Muy importante, si se bajan al Knight el perfecto Bien, se bajaron al Knight Bajaron todos sus atacantes Y aquí vamos a ver si logran reventar la base Por suerte nadie se ha ido al Sactos Lo que me da tiempo de revivir Y vamos a ver que podemos hacer Bien, vamos a acercarnos al Sactos Por si acaso Y vamos a ayudar a nuestros compañeros que lo están persiguiendo Vamos a esperar a ese Delfos Que debe estar cerca Y ahí lo tenemos Y ahí, sorpresa Reventamos, reventamos, reventamos Perfecto Matamos su último atacante Ya debe estar reviviendo los otros que quedan Vamos a matar a la gorda Ok, activo su Unai Ok, miren lo que vamos a hacer con el Unai Lo activamos No necesariamente lo tenemos que activar de una vez Nos ubicamos bien Y así matamos a los rivales Nos bajamos al Knight Nos bajamos a, pues Para ver Uno, dos Ok, triple kill Y yo me voy a quedar aquí esperando A uno que ya está por revivir Aquí viene el Delfos Y yo me encargo de distraerlo Mientras que mis compañeros se ganan Sactos O sea, no siempre tienes que ser el MVP Con el simple hecho de que hagas bien tu trabajo No siempre somos los que ganan los objetivos Sino que yo me encargo de distraer un poco a los rivales Siempre y cuando mi equipo me apoye Ellos se ganaron el Sactos Mientras que yo distraía a ese Delfos Y así todos logramos anotar Vamos a ver Ok, aquí no me dejan anotar Disculpen la tos Es que estoy un poco enfermo Como dije en el inicio del video Y no pasa nada Ya vamos a regresar a defender Aunque ya estaba casi lista Y... A ver, perdón Disculpen chicos No es COVID O espero que no sea COVID Pero bueno Nada Espero que te haya gustado esta partida Jugamos con tajos cruzados Y con puño dinámico para avanzar Y pues nada Esta creo que ha sido la mejor partida que he tenido con Machak Y por eso es que la grabé un poco más adelantada Y no desde el inicio Bien, aquí se vienen los resultados Y yo creo que no hice gran cosa en puntos Vamos a ver Ok, 155 puntos Los compañeros también siempre apoyan Y vamos a ver las kills 17 kills 4 asistencias 14 asistencias Veo que mi equipo bastante Bastante ayudante ahí Y pues nada Hicimos un total de 83 de daño Casi 84 Y listo Y bueno chicos Aquí les dejo el emblema de clasificatoria Para que veas que no te miento Nos vemos chicos ¡Gracias! ¡Gracias!